...nancas de Fondo Empleo. ¿Qué es lo que hoy están realizando ustedes? El día de hoy estamos organizando un encuentro nacional en OCI 2017. Este encuentro nacional es un encuentro de organizaciones, de trabajos de base. Vamos a contar con la presencia de dos congresistas, la congresista Mariana Corondo y el congresista Ceballos, aparte de todos los sindicalizados de la empresa Cier Perú y Herdama. ¿Qué punto se va a tratar? ¿Qué van a tener con esto? Los puntos a tratar son la problemática que hay en este momento en el sector minero, metalúrgico, siderúrgico, a nivel nacional. Los problemas que hay con los acuerdos de pagos entre los trabajadores son las regalías respecto a las regalías mineras y también vamos a ver la problemática sindical que hay a nivel nacional. ¿Quiénes son los ponentes que van a participar el día de hoy? Tenemos ponentes de gran renombre, el principal, tenemos al doctor Luna Victoria por Ancash, tenemos al contador Carlos Cuba, que va a ver la parte en materia económica y de defensa de derechos del trabajador y tenemos también al doctor Jason Mezcano, que es especialista en organizaciones sindicales a nivel internacional. ¿Qué problemas ustedes han podido encontrar definitivamente con los sindicatos aquí en nuestra provincia? Bueno, el primero es la falta de capacidades técnicas. Es el primer problema que nosotros hemos podido identificar. Sin embargo, ya Fondo Empleo viene trabajando por más de dos años en estos proyectos aquí en la región y hemos visto fortalecidos ya más de seis organizaciones sindicales con los cuales el trabajo que se ha venido realizando ha realmente empoderado al trabajador de SIDER Perú. ¿Cuántos sindicatos hay en la provincia? ¿Tiene un cargo? Bueno, aproximadamente tenemos 46 organizaciones de base registradas con nosotros. Cada una de ellas podría participar como beneficiario de un proyecto que van desde el medio millón de soles hasta los 800 mil soles. Se conoce que uno de los sindicatos más conflictivos, según se dice, es el de construcción civil. ¿Tiene conocimiento cuántos sindicatos hay acerca de este grupo? Tenemos tres sindicatos registrados del sector construcción civil. Sin embargo, nosotros no hemos tenido una comunicación directa con ellos. Yo los invito a informarse con nosotros cuáles son los requisitos para poder ser beneficiarios de un proyecto y de esa forma alcanzar capacidades técnicas no solamente de tipo sindical, sino también nosotros hacemos capacitaciones técnicas de tipo laboral que les van a permitir a ellos mejorar su empleabilidad. Gracias. Gracias.